El gobierno de Grecia ha anunciado que llevará al Parlamento un proyecto de ley que pretende legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La propuesta también permitiría a las parejas homosexuales adoptar niños que se encuentran en instituciones y según los expertos constituye un gran paso para los derechos de las parejas homosexuales y sus hijos. El matrimonio civil ha sido una de las principales demandas de la comunidad y cada año en el orgullo de Atenas, varias ONG y activistas reivindican la igualdad total para las parejas homosexuales, cuyos hijos han sido discriminados durante años. Según la comunidad. Así que sin duda no pueden ir a la escuela, sin tener algo conocido en el hogar. Sin duda no pueden ir a la unidad. No pueden ir a la nación, sin tener algo conocido con el mundo. Sin embargo, la propuesta ya ha encontrado oposición entre algunos grupos. Είναι για το EuroNews, Απόσταλος Τάικος.